Será hasta el 15 de diciembre que se defina los responsables y la sanción por la quema de pirotecnia en el Estadio Miguel Alemán Valdés en la final de la Liga de Expansión MX, informó el director de Protección Civil de Celaya, Marco Antonio Villacorral. Actualmente, la investigación de este caso se encuentra en el proceso de presentación de pruebas y desahogo de audiencia. Una vez terminado, se podrá definir al responsable y el monto de la sanción a aplicar. Miento para evitar cualquier situación. Obviamente hay tiempos perentorios para que la parte afectada pueda aportar pruebas o deslitarse o aportar algo en beneficio. Entonces estamos ahorita en esos tiempos para poder llegar a la sanción final que se comenta. ¿Quién se le fijó las responsabilidades? Ahorita está en ese proceso, pero ahorita el tema va dirigido a la directiva del Estado. ¿Ya se tiene más o menos el monto de la multa que podrían pagar? Todavía no, porque va a depender mucho de las pruebas que ellos aporten, de los alegatos que se generen en una audiencia y jurídicamente si toma la calificación final. El pasado 12 de noviembre, durante la final de fútbol entre el Celaya FC y el Atlante, se detonaron en varias ocasiones juegos pirotécnicos dentro y fuera del Estadio Miguel Alemán Valdés, algo que no está permitido en el municipio desde el año 2000, tras la tragedia del Domingo Negro. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.